Ahora si, ahí tengo oportunidad de pegarle 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ahí va Eso estabas, no se puede, ya estaba volteado Acomadlos, acomadlos bien 1, 2, 3 1, 2, 3 Y aquí me dijeron que como yo traigo la mayoría ya con que voltee 1, ya gano 3